Amigos, amigas, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas, un placer teneros aquí de nuevo al canal. Seguimos aventuras, seguimos con el bueno de Ethan, seguimos en este Resident Evil Village. Espero que disfrutemos, estoy seguro de que vamos a pasar un buen rato, ese es el plan y esa es la idea. Y nos encontramos justamente a lo que dejamos en el capítulo anterior. Estamos en la zona exterior del pueblo, estamos con el bueno del duque. Y hombre, estaría bien gastarse unos dineros, ¿eh? Nuevo, ingredientes, llévalo ingredientes al duque y te recompensarán. La cocina del duque, ¿tú lo matas? Yo lo guiso. Vale. Reduce el daño permanentemente al bloquear, la salud aumenta permanentemente, ¡guau! Eso me gusta. Vale. Vale, hostia, qué guapo, tío. O sea que te mejora tus habilidades de forma incluso permanente. La salud aumenta en gran medida permanentemente, ¡pollo, bestia, ave jugosa! Reduce el daño en gran medida y permanentemente al bloquear, ¡efecto! La velocidad de movimiento aumenta permanentemente, ¡qué chulo, tío! Aumenta lo solo ligeramente y permanentemente. Permanentemente, es decir, siempre, es decir, cogemos, ¡hostia, qué guapo, tío! Lo que pasa que, bueno, supongo que lo mejor será esperar, claro, sí, esperar y conseguir los ingredientes para mejorar cositas. Sí, 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 qué chulo, tío. Vale, a ver, monedero, cristal grande. Este podemos venderlo. Vale, puedo vender esto también porque esto no es combinable. Entonces voy a vender esto. Esto no, esto tampoco. Esto sí puedo venderlo. Porque no es combinable. Y puedo venderla a cabra también. Sí, ya está. El resto de cosas que es combinable... Vale, el anillo de plata que es combinable no lo voy a vender. Y tampoco el anillo con dos espacios. Ni magdalina. Vale, pues nada. A ver, comprar objetos. Lo primero, vamos a comprar espacios. Aumenta el tamaño de tu inventario. Sí, necesitamos esto. Necesitamos esto. Rifle, rifle, mina, F2. Para francotipo, aumenta el rango de visión de la mira. Es que no sé, lo uso muy poquito, tío. Bombas de humo. Yo creo que los diagramas hay que comprarlos. Voy a comprar esto también. Y de momento... Eso me vale. Sí. Mejorar armas. Vale, voy a mejorar la... Capacidad. Un momento, por favor. Y la potencia de la escopeta. Vale. Y de momento creo que voy a dejarlo ahí, ¿eh? Tener hambre. De momento creo que voy a dejarlo ahí, ¿eh? 4, 16, cuchillo... Vale, y aquí... Aquí tenemos un montón de movidas. Aquí tenemos un montonazo de movidas, amigos. Vale. Vale, por lo menos podemos ir así, de momento. Vale, tenemos el mapa. Y esto de aquí, arma explosiva. Eso no puedo abrirlo todavía. En cambio, si vengo por aquí, sí. Vale. Colección del maestro. Vale. Esto es la llave del violín. ¿Recordáis la llave del violín? Este lo cogimos. Entonces nos quedaría esto aquí. Que está en esa casa que todavía no podemos acceder. Pero sí podemos acceder... Si vamos hacia la izquierda... Vamos hacia la izquierda. Vamos hacia aquí. Venga, por ahí. Ya está. Ah, por cierto. Una cosa. Puente. Podré volver hacia atrás y utilizar la manivela. La manivela de pozos. ¿Podremos usarla en el puente? Solamente por simple curiosidad. No. Esto no puede usarse aquí. Vale. Bueno, tiene sentido. Era simplemente, pues bueno, por probar. Por probar. Pero sí, tiene todo el sentido del mundo. Bueno, una manivela de pozos no es una manivela para un puente. Pero bueno, no sé. A lo mejor funcionaba, qué sé yo. Vale, pues nada. Habíamos dicho que íbamos a ir hacia la derecha, ¿no? Sí, íbamos a ir hacia la derecha. Vamos a empezar por aquí. Vale. Vamos a tener que usar los dos. O sea que... Cuatro alas. Y esta es de cuatro alas, ¿no? Llave de cuatro alas. No encaja esta llave. Tengo una llave de cuatro. ¿No? Vale. Creo que te obliga... Creo que te obliga... Creo que te obliga a hacer primero... Pero no puedes hacerla en el orden que quieras, creo. No. Vale. Nosotros tenemos una llave de cuatro alas. Pero creo que te obliga a venir por aquí primero. Bueno, pues nada. Lo que nos diga. Vale. Creo que es una nueva sección, realmente. Sí. Sí, sí, justamente. Pero esta parte... Sí, es la zona de Dimitrescu. No veo nada. Vale. Es que aquí necesitamos seis. Seis alas. Seis alas. De aquí venimos. No sé qué. No sé cuánto. Vale. Yo creo que de momento... Es un poco el único camino que podemos seguir. Vale. Esta creo que es la de las muñecas. Uy, qué buen rollo. Joder. Serio, tío. Con el mal rollo que me dan a mí las puñeteras muñecas, tío. Aquí puede que haya alguna cosita al final. Porque es como una zona sin salida, si no me equivoco. Puede que haya algo. Puede que haya algo aquí que a lo mejor... Algún objeto o algo así. Es que me resulta extraño. Algo en un árbol, tal vez. ¿No? Es que me resulta un poco extraño que solamente llegase aquí y no haya nada, tío. ¿No os parece? Yo no veo nada. No lo sé. Bueno. Nada, tampoco nos vamos a volver locos. Vale. No lo sé. Y ahí adelante parece que hay como... Una especie de puente. Sí. Exactamente. ¡Qué buen rayo! ¿Qué? ¿Recuerdas que Mía está muerta, verdad, Ethan? Bonico. Mía está muerta. Uf, qué mal rollo dan los niños, macho. Está cerrada. Arreglarla. ¿Qué coño es esto? Todos me dejan. Incluso Rose. No quiero estar solo. No puede ser real. Hombre, claramente no es real. Vale, aquí creo que hay una caja. Beneviento, 1987-1996. Aquí, sí. ¿Son visiones? A Beneviento. Tesoro de Beneviento. Danos tus recuerdos. Foto de familia. Toda la lógica del mundo. Danos tus recuerdos. Vale, aquí no hay nada porque como veis está en perfecto azul. ¿Subir? Ven conmigo, Ethan. Tudo y ha pasado. Oh. Oof. Oof. Madre mía el sitio colega Jodo que mal rollo Casa de Beneviento Que mal rollo el sitio Joder Hay nada en el exterior También vamos a ver si hay alguna caja Alguna cosita que pudiéramos coger Pero no parece que haya Absolutamente nada Aquí hay un pequeño jardín Todo muy acogedor Como veis Todo vamos Súper acogedor Vamos para allá Pues la casa está muy chula Casa muy bonita Sí señor Recibida Esto me gusta mucho De Resident Evil Me gustan mucho los interiores Yo creo que al final Los interiores Es donde realmente El juego funciona Y brilla Imaginaos un Resident Evil clásico 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 En primera persona Dentro de la masión Spencer ¿Lo imagináis? Yo sí que me lo imagino Vaya si me lo imagino No hay nada No hay absolutamente nada Pues Algo hay No puedo acceder desde aquí Vale Algo marca Pero no sé exactamente El qué Tal vez algo En el Techo O algo así Algo hay en el recibidor Muñecas Muñecas malrollistas A tope Hombre La casa es espectacular Os digo La casa es absolutamente Espectacular Muy bonita Así de madera Y tal Muy bonita Uf Qué mal rollo La madera Crepitando El crepitar De la madera Me gusta mucho Esa palabra Crepitar El crepitar De la madera ¿Os parece bonita Esa palabra? Me parece muy bonita Vale Aquí no hay nada Aquí tampoco Voy a abrir Pero no va a haber nada Vale Aquí hay un ascensor Hombre No voy a pedir un ascensor Sin haber mirado Lo que hay arriba Madre mía El mal rollo Abro aquí No va a haber nada No va a haber nada En ningún sitio Todo está azul Quiere decir Que no hay nada Interesante En la sección Vale No No hay nada Pero ¿Qué hay en? Algo marca En esta parte De aquí Sinceramente No tengo ni idea De qué es Estoy mirando A ver si hay algo Por el techo O algo así Perdón Perdóname Perdóname Vale Ahora sí que podemos Tomar ese ascensor Bajamos Y ahora que nos encontramos Da Da mal rollete La casa Da mal rollete Sí señor Vale Es un nivel inferior Es otro piso Abajo Aquí sí que me muestra Algo también Pues que luego No hay nada De forma clara ¿Sabes? No hay nada Me refiero No hay munición O no hay No hay nada Esta armada Está cerrada Joder Qué mal rollo Da este sitio Sí Es una especie De estudio Especie de estudio Despacho Alcaloides De plantas De montaña Plantas De montaña Bueno Recordáis que Arriba Habíamos encontrado Una imagen Como de Tres Vale Tiene pinta De que No sé Vamos a Necesitar Encontrar Ese negativo Oof 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 Voy secando la escopeta Me pide algo que no tengo Tiene un huevo con el que podría encajar algo Sí, es una especie de sello Te he estado esperando Tanto tiempo Seré mucho mejor Esca que Rose Por favor, quédate conmigo Para siempre ¿Qué? Espera, y mi arma What the fuck? Es una muñeca de mía What the fuck? Voy a necesitar algo Para poder cortarlas Vale Voy a necesitar algo Para poder cortarlas Y aquí una llave que no tengo Una llave como de una Flor Vale Tengo la llave de plata Que supongo que será para aquí Ah, no tengo nada ¿Visteis que ahora mismo no tengo nada? Ah, no tengo nada What? No tengo absolutamente nada En mi inventario ahora mismo Vale, supongo que aquí necesitaremos Algún bisturí o alguna cosita Para, no sé Alguna cosita para Cortar Aquí parece que todavía hay agua Está cerrada por dentro Vale Vale Agua 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 Anillo Ensangrentado Vale Supongo que tendremos que Lavarlo con agua No sé muy bien Qué estoy haciendo Os digo Anillo de bodas Anillo de bodas 052911 052911 Una palometa ¿Para qué necesito una palometa? ¿Para dónde exactamente? Vale Palometa Seguro Ah, vale Hay algo Creo que es el micro El film Que nos falta Vale Lo que sí 05 05 19 11 Puede ser O 2911 2911 Vale Muñeca Taller de muñecas ¿Cómo puedo acceder a Lo del brazo? Esto del brazo Sí ¿Cómo puedo Puedo cogerlo de alguna forma? ¿Hacer algo con ello? No, no puedo hacer Absolutamente nada Vale No puedo hacer absolutamente nada No Creo que va a encajar lo del brazo Esta puerta Está cerrada por dentro Vale Ahí no puedo acceder todavía Porque aquí Ahora mismo Como abrimos cositas No habrá nada Que podamos coger aquí Que nos sirva para ¿Verdad? No, no parece que haya nada En absoluto Vale Pues nada Vamos a ir a otra sección De Porque queda Pecho Pecho Ojo Sí Vale Eso ha sido muy PT Macho Os lo juro Ha sido muy PT Esta zona va a ser Absolutamente Zona de puzzle Porque no tenemos armas Dice Un recuerdo de mi tiempo con Izan Aunque creo que ya no funciona No hay nada ¿Qué hace esto aquí? Palometa Sí Ah Buah ¿Cuál será ahora? Vale ¿Cuál será ahora? Tío La primera es Lo que pasa es que tienes que comerte ese Pan, 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 pan Que no sabes cuál es realmente La primera funciona Pero ¿Cuál sabes qué? ¿Cuál es? Es un poco a... La segunda tampoco es Es un poco coñazo porque tarda mucho en reiniciarse Vale, no sé exactamente ¿Cuál es este? ¿Cuál es este? Es que este puzzle puede ser un poco coñazo Porque Es mucho aboleo Es mucho aboleo Aquí no hay nada Y sí Supongo que esto va a ser lo siguiente Va a ser esto No es otra cosa Pues esto puede llevarte un buen rato O lo puedes sacar de suerte a la primera O puedes llevarte aquí un buen rato Porque es un poco, como digo, un poco random Y además Algo falla ¿Y cuál puede ser, tío? O es poner adelante A ver, un segundo No, no, no Es aquí los cinco Pero, claro, tío No No sé Bueno, de momento vamos a dejarlo ahí Es que este puzzle Puede ser un poco coñazo el puzzle este La verdad Puede ser un pelín coñazo este puzzle Ah, no me permite ir hacia atrás Uff Nada Te bloquea aquí Y tienes que hacer por narices esta parte, tío Buah Vale Y aunque salga un pelín aquí Claro, sí Me bloquea ¿Y si voy hacia atrás? ¿Se cierra? Sí Vale Estupendo Pensé que no te permitía Es que ese puzzle es Puede ser un poco coñazo Porque si no sabes El mejor amigo de Rose A Rose le encanta este cuento Lo más importante del mundo para nosotros Un regalo de boda es la boda Prueba de amor de Adizan Vale A ver esto Interactuar Un proyector viejo Tiene una película editada sin terminar Tengo que poner aquí el 3 Que seguramente el que estará Dentro de la boca de la muñeca El mejor amigo de Rose A Rose le encanta este cuento Lo más importante del mundo para nosotros Un regalo de boda es la abuela Prueba de amor de Adizan Esperad ¿Puedo interactuar de alguna forma? No Es que a lo mejor nos muestra Alcaloides de las plantas de montaña Es que a lo mejor nos muestra Algo de la caja de música Tal vez No pensáis No sé No encaja en la cerradura Pues llevo descarga eléctrica Vale Y aquí no puedo usar esta Nada No tiene corriente Claro Necesitamos esta Nada Hasta que no haga lo del Lo del puzzle de El puzzle de la caja de música Pues no Es que es de puro ensayo y error Es decir Te puedes tirar un minuto O te puedes tirar Una hora Hasta que te salga bien ¿Sabéis lo que quiero decir? Entonces como Son de esos puzzles Que tienes la idea clara Como son Pero luego tienes que Tienes que tener un poco La suerte De poder hacerlos bien Entonces Sí Porque además Es lo único Que podemos hacer Ahora mismo Bueno Pues nada No hay forma de Nada Supongo que será Ensayo y error Hasta que se consiga O sea que nada Seguramente editaremos Y haremos esto un poco No sé No sé Bueno Es que además Tarda bastante En reiniciarse Porque no es automático Tarda como unos segundos Y se puede hacer un pelín Coñazo Ese ahí Ese ahí Y ese Ahí Vale Después de darle Unos cuantas veces Y de probar Realmente La solución Del puzzle No está en el orden Sí está en el orden De los cilindros Lógicamente Pero no solamente Yo por lo que me quejaba Era porque no había referencia Sí que hay referencia La referencia De los cilindros Está en las marcas Si os fijáis Hay unas marcas En esos cilindros Que son los que nos revelan La posición La posición en la que van Por eso al principio Os comentaba Yo no me había fijado En las marcas Sinceramente Y por eso decía Es que para hacerlo de oído Puede llevar mucho tiempo Puede hacerse tedioso Y puede ser un verdadero coñazo No Tienes que fijarte En las marcas En las marcas En las rozaduras Es que tienen los cilindros Entonces ahora supongo que Exactamente Funciona Hay que tomar como referencia Los rayonazos Vale Estupendo Pues nada Tenemos las pinzas Vale Tenemos las pinzas Que supongo que Utilizaremos Para sacar el film De la boca De la muñeca Bien Vamos a utilizar Boca Abrimos la boca De la muñeca Queda un mal rollo Que flipas Pinzas Vale Tenemos el film Maravilloso Vale Venimos hacia aquí Utilizamos la película Vale 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 Lo primero Vale Voy a sacar una fotografía Aquí Y el orden Bien Utilizamos esto Y el orden Vamos a hacer esto Como hay que hacerlo Amigos Vamos a hacer esto Como hay que hacerlo Orden película Vale La uno El mejor amigo de Rose Es el monete Vale Entonces Interactuar Esto sería Aquí Exacto Lo segundo sería Rose Le encanta este cuento Esto sería aquí Lo más importante Del mundo Para nosotros Sería Rose Un regalo de bolas De la abuela Sería esto Y prueba del amor De Tendor a Dizan O Puede que así No Pues entonces hay que Cambiar la 4 y la 5 Esto Esto Y sería Mono Mono Dos Cuento Tres Robus Cuatro Caja Cinco Anillo Bien Tiene más sentido Exactamente Un pozo Vale Qué es esto Exactamente Pone Panel Eléctrico Vale Tijeras Que nos van a servir Lógicamente Qué puñetero mal rollo Hermano Dios Qué mal rollo Que a mí me da Muy mal rollo Toda esta movida Ah Mira Podemos cortar aquí Vale Vale Por favor Escúchame No quería Ocultártelo Mía Mía No quería volver a perderte No quería destruir La familia Mía ¿De qué estás hablando? Os quiero Tanto a los dos Que tuve Tuve que hacerlo El qué Tuvo que hacer Lógicamente Algo Algo Ocultó A A Ethan Pero el qué Ah no Tiene el hueco En el que podría encargar Sí Es Como un bebé Sí Y esto Abrimos la zona Principal Sí Exacto Abrimos aquí Vale Eh What the fuck Vale Aquí creo que vamos a cortar Con las tijeras Bien Tenemos un medallón Qué maravilla Por Dios Es muy creepy Esta parte Es muy creepy Tío Esta parte Mucho Vale Vale Eran Tres Cerrados Exacto Y creo que era Ese El pozo No me da buen rollo Esta movida No me da buen rollo 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 ¡Vamos! No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. un puñetero cordón ambilical gigante es el sodio qué cojones tío qué coño es esa mierda tío a vale estupendo para eso hay esta zona supongo vale relieve del niño qué absoluta maravilla es auténtico fantástico amigos fantástico cocina madre mía esa especie de feto gigante qué puñetero mal rollo en la cocina no hay nada y aquí sí aquí sí que hay algo el fusible como padezco el bebé gigante esta vez me da un telele os lo prometo hombre a parecer va a tener que aparecer por favor en la cocina no hostia qué creepy es esta puta movida no lo puedo meter dentro me cago en mi vida hostia qué mal rollo se da este bicho tío uff se me está poniendo la piel de gallina tío hostia qué puñetero mal rollo tío ostras tío qué puñetero mal rollo tío ostras tío qué puñetero mal rollo tío que mal rollo tío esta parte joder me deja guardar otra vez venga venga hostia es terriblemente creepy esta zona tío Muy, muy mal rollista Esta parte, tío Vamos, vamos, vamos Vamos Ay, Dios, que ascazo Uf, que mal rollo me da esta parte, tío Hostia, mucha grima esta parte, tío Muy puñeteramente creepy esta parte, tío No te vayas No puedo permitiar Oh, aún con vida, ¿eh? ¡Este va a encontrarme! ¡Auterpeca a tus amigos! ¡Se maten! ¡Toc, toc! Tu vida está en juego ¡Espera! ¡Encuéntrame! ¡Ja, ja, ja, ja! Encuéntrame 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 ¡Ah! 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 Vale, o sea que tenemos que... Encontrarla... ¡Sangre! Aquí estás. No, puede que no sea aquí. ¡Mírala! Aquí está. ¡Jamás conseguirás salir de aquí! ¡Maldito idiota! ¿Pero qué crees? ¿Qué estás haciendo? ¡Bien! Una menos. Dos de cuatro. Mía. Lo solucionaré todo. ¿Qué? Otra pieza. Vale. Tengo que salir de aquí. Vale. Y... Interactuar. Se ha combinado con la llave de las cuatro alas. Llave del Nonato. Ah, vale. Claro, entiendo. Angie. Ah, Angie. La muñeca espeluznante de Donna. Por suerte ya no se mueve. Muy valiosa. Bien, para conseguir más cositas. Y aquí sigue habiendo algo... Ah, puede que sea esto. Lo primero. Vamos a curarnos. Y van dos. Y ya van dos. Ah, amigo. Era lo que faltaba. Justamente. Era lo que faltaba. Justamente. Vale. También vamos a poder coger tal vez el tesoro. Vale. Salimos hacia aquí. La casa queda completamente limpia. Es decir, no hay nada que hacer en la casa. La casa está limpia absolutamente. Oye, qué zona más creepy, eh. Uf, qué mal rollo esa zona, tío. Muy mal rollo. Muy, muy mal rollo. Vale. Pues vamos a llegar a la zona principal. Vamos a llegar a la plaza. Ni nada. Ahí si queréis ya lo dejamos. Vamos a intentar coger el tesoro. Que no sé si vamos a poder hacerlo. Es por... Aquí. ¿Y qué tiene que ver esto con...? ¿La llave? Foto. Mapa. Collar. Ah... Algo tengo que poner aquí. No puedo usarse aquí. Ah, es una parte. Sí, es... Es... Yo creo que es una parte del nombre. Ah... Vale. Puede que se haya quedado en la parte de atrás. No lo sé. Parece que es una parte de la tumba. Si os dais cuenta. Parece que es una parte de la tumba. Pero no me queda muy claro si... Una hierba... Nada. No puedo hacer nada. Esta zona antes no la habíamos visto. No. No. Esta parte no la habíamos visto. Vale. La pajita. Ya sabes, son... Bueno, estos tampoco es que sean... Son cuatro, ¿verdad? Hombre, lo que podemos hacer, si queréis, es poner un acceso rápido hacia aquí. Tiramos una ahí y... ¡Bum! Claro que sí. Ah, pero bueno. Todavía aguantan, ¿eh? Espero que salga rentable, la verdad. No tienen pinta, la verdad. Chatarra, ley... Cráneo de metal... De cristal, perdón. Chatarra... Bueno, bueno. Me callo, ¿eh? Están dando aquí un montón de recursos. Recursos que nos vienen como anillo al dedo, amigos. Y aquí hay una casa... Puedo acceder... Una mina... Una ganzúa... Solo por la ganzúa... Eh... Vale, pues... Ya lo que os dije, pues... YOLO, amigos. Ya lo que os dije, pues... YOLO. Vale, mirad. Y aquí hay otra... Que aquí hay... 2000 ley... Yo creo que ya con esto... Podemos incluso pasar aquí del amigo... Puedo atajar hacia aquí... Sí, sí. Me voy, me voy, me voy. Me voy, me voy. Claro que me voy. Y esta parte ahora está abierta. Vale, pero... Hacemos una cosa... ¿Qué os parece si, por ejemplo... Tiramos hacia adelante... Y regresamos en el próximo directo hacia aquí? Para ver qué hay. Simplemente porque llegamos... Llevamos bastante tiempo sin guardar... Y hombre... Me sabría un poco mal... A lo mejor ahora... Liarla al final... O sea que... Vamos a hacer eso. Nos lo tomamos con calma... Vale, me va a salir una cantidad de gente aquí... Que terrible... Exactamente... Madre mía... Menuda cantidad de peña que hay aquí... Esto podemos dejarlo para el próximo día... Entonces... Lo que podemos hacer aquí es... Hablar con... Este buen hombre... Resulta familiar... La cocina del duque... Esto de momento nada... Aquí puedo... Puedo vender uno de esto... Puedo vender a Angie... Esto no... Esto no... Esto tampoco... Y... Ya está... Vale... Escopeta... Proyectiles explosivos... Vamos... Todos los diagramas hay que comprarlos, tío... Culata... Agarre mejorado... Para la pistola... Un montón de cositas... Sí... Pero bueno... De momento... Amigos, amigas... ¿Qué os parece si... Hacemos un guardadito... Y dejamos el capítulo de hoy... De este... Resident Evil Villas... Pues como siempre... Una verdadera gozada... Pasando un buen rato... Ha sido... Pues... Súper entretenido... El... El vídeo de hoy... Además... No con ese enfrentamiento... ¿No? El tema de la muñeca... Encontrarla y tal... Muy divertido... Y nada... Disfrutamos un montón de este Villas... Y como siempre... Pues agradecido... De que estéis ahí... Si os apetece... Nos vemos en el próximo vídeo... Y siempre más... Me despido... Un saludo... Cuidaos... Chao... Un saludo... Un saludo...